Consternada por ver que los familiares de pacientes del Hospital Infantil de Morelia pasan largas jornadas sin comer por falta de dinero, Zaira Figueroa se sumó hace cuatro meses a un grupo de voluntarios que cada jueves le lleva comida caliente. Yo colaboro con ellas desde hace aproximadamente unos cuatro meses, ellas tienen como dos años en esta labor, ellas vienen cada ocho días, los jueves en la mañana, a compartir un desayuno. Este grupo que se conformó hace diez años y que está respaldado por varias personas, alimenta a quienes se enfrentan el sufrimiento de tener un ser querido enfermo y además carecer de recursos para comprar alimentos. La verdad no compramos agua ni comida, nos la pasamos con un vaso de atole o un plato de comida que nos regalan y cuando no vienen pues no comemos nada, nos aguantamos. Tras de ellas hay otras personas que mandan su alimento, algunas venimos aquí a compartirlo pero no somos las únicas, hay quien colabora con los desechables, hay quien colabora con mandarnos comida, mandar el agua, hay también quien lo colabora. Para los familiares de pacientes hospitalizados, almas caritativas como las encabezadas por Zaira hacen más llevadera su vida con alimentos para el cuerpo pero también para el alma. Vienen unas señoras a darnos la comida. Aquí nos dan un panecito, una tortita, un arrocito, ahí la estamos pasando. Turnados por días o semanas, existen varios grupos de benefactores que a cambio de una sonrisa o una mirada de fe, alimentan a quienes se encuentran en desgracia afuera de un hospital. Con información de Andrea Fernández, informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.